Porque no se pongan de pie, por favor, oh, todo mundo de pie, hay mucha gente, hay mucha gente, hay mucha gente, hay mucha gente Oh, levanta tus manos, levanta tus manos, levanta tus manos Adúrale, 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 oh, oh, levanta tus manos en alto y dile al Señor Una gota de tu sangre sobre mí Una gota más cara para limpiar mi corazón Una gota de tu sangre sobre mí Levanta tu adoración, que nuestra adoración toque el corazón de Dios ¡Adábalo, adábalo, adábalo! Tiene la gloria de Dios Es por esta sangre que estamos acá Es por esta sangre que estamos aquí Una gota de tu sangre sobre mí Una gota de tu sangre sobre mí Una gota más cara para limpiar mi corazón Una gota de tu sangre sobre mí Una gota de tu sangre sobre mí Una gota más cara para limpiar mi corazón Una gota de tu sangre sobre mí Una gota más cara para limpiar mi corazón En una sola Yo te pido que me lleves junto a ti Yo te pido que me lleves junto a ti Yo te pido que me lleves junto a ti Yo te pido que me lleves junto a ti Porque hoy quiero cambiar este duro corazón Una gota más cara para limpiar mi corazón Una gota de tu sangre sobre mí ¡Adábalo! ¡Amigo que me escucha! ¡Amigo que me está viendo! ¡Amigo que me escucha! Una gota de tu sangre sobre mí Una gota de tu sangre sobre mí Una gota estará para limpiar mi corazón Una gota de tu sangre sobre mí Una gota de tu sangre sobre mí Una gota más cara para limpiar mi corazón Una gota de tu sangre sobre mí Una gota más cara para limpiar mi corazón Yo te pido que me lleves junto a ti Yo te pido que me lleves junto a ti Yo te pido que me lleves junto a ti Yo te pido que me lleves junto a ti Porque hoy quiero cambiar este duro corazón Una gota más cara para limpiar mi 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 corazón Gracias, Padre, por esta sangre Una monja de tu sangre, Señor Me gustará a limpiarme tu corazón Alábalo, 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 alábalo Alábalo Apláudale, 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 apláudale Eso, 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 eso Que se oiga, que se oiga Vamos, 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 vamos Así le cantamos a Dios A ese Guatemala le cantamos así De ese Chichicastenango le cantamos así Oh Chau, Chau Chau Chau